¿Qué es el peaje de la comunidad de Victoria? ¿Qué es el peaje de la comunidad de Victoria? Porque entendíamos que en esta situación tan difícil en lo económico, esta cuestión del encarecimiento del peaje iba a ser una cuestión que iba a adjuntar al presupuesto mensual de la familia que tenía que movilizarse. Una persona que tiene que salir a un supermercado y llevar a su hijo al médico, hacer un trámite en el ANSES, en el AFIP, en algún juzgado, llevar a su hijo al ZAMIC, para todo eso, para el vecino de Posadas que no conoce, Victoria no lo tiene. Y tiene que trasladarse al Dorado y pagar peaje para salir de su comunidad. Además, gente que trabaja, ¿no es cierto? Vive en Victoria pero trabaja en el Dorado, trabaja en algún otro lugar. Docentes eran los que más se quejaban de esto, ¿no? Así es, así es. Por eso le pedimos al gobierno nacional, a Vialidad Nacional, la posibilidad de que se retrotraiga el precio del peaje. Ya la comunidad tenía un precio diferenciado, lo que logramos es que se retrotraiga ese precio, pero ya los vecinos estaban mal entonados, querían que sea gratis. Les corresponde que sea gratis en realidad porque no corresponde pagar para salir de su casa. Imagínense que cualquier vecino tenga que salir a la puerta o al portón de su casa y para salir a trabajar o de compras, tiene que pagar un peaje, ¿no? Está mal ubicado el peaje. Así que, bueno, lo que seguimos trabajando es la posibilidad de una bonificación. Para eso tuvimos una reunión con el juez federal Guerrero allá en el Dorado. Luego, un par de reuniones con Caminos del Paraná hasta que logramos una mayor bonificación. Eso ya fue un avance importante para los vecinos. También con Vialidad Provincial y con el intendente pudimos acordar un camino alternativo que iba a permitir entrar y salir a la gente de Victoria en forma gratuita, ¿no? Fueron dos logros importantes que siguen vigentes hasta el día de hoy, de que el vecino pueda entrar y salir gratuitamente por un camino alternativo, en gran parte un camino público y otra parte privada que se permitió y se acordó legalmente para que puedas ir a hacerlo y una extensión en el vecimiento de la tarjeta para el vecino. En vez de que dure 30 días, porque el vecino tenía que comprar 20 pases y quizás en un mes vencían los pases y terminaban siendo más caros, logramos la extensión en el tiempo y eso permitió de que puedan ocupar todos sus pases. Los vecinos tuvieron todo de acuerdo y volvió la paz en Victoria en este sentido. ¿Tiene algún plazo de duración este acuerdo que se logró o es hasta que termine la concesión? Porque también eso está en el tapete en este momento que está llegando a su fin la concesión. El acuerdo iba a durar en tanto y en cuanto no termine la concesión, uno, como usted lo dijo, y segundo, ante la eventual suba del peaje nuevamente que nos iba a llevar a una mesa de discusión para volver a dialogar sobre el tema. Es de público conocimiento que salió ahora la información de que se va a rescindir, termina la concesión, en realidad no rescinde, termina la concesión y seguramente que Vialidad Nacional se va a hacer cargo por un tiempo hasta que vuelva a concesionar. Así que esta situación sin dudas que va a llevar a otro foco de conflicto, que vamos a tratar de evitar, pero bueno, la gente es la que toma decisiones. Siempre uno busca la posibilidad de que haya diálogo, de que haya paz, pero la situación económica reinante en este momento yo creo que le pone de mal humor a todo el mundo. A todo le está costando llegar a fin de mes y tener una carga extra al vecino de Victoria, que se suma su puesto mensual a un taxista, por ejemplo, de 4.000 pesos por mes más de sus gastos habituales, es un costo que no es correcto. Así que seguramente que van a haber discusiones en estos días y estaremos en esa mesa. Porque el llamado a concesión para los peajes es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, no pasa por el Congreso, no hay intervención legislativa. No, entiendo que no. Y también nosotros entendíamos que quien tenía la concesión fijaba el precio con acuerdo de Vialidad Nacional y no lo maneja. Maneja solo Vialidad Nacional por resolución, va acomodando los precios. También nos enteramos en esta etapa de negociación y lucha de que el Gobierno Nacional le da a los peajes una importantísima cantidad de dinero de subsidio, porque supuestamente al concesionario no le alcanza con toda la recaudación que tiene. Y la verdad que cuando uno empieza a contabilizar la manera en que se recauda, son cientos de millones de pesos. La verdad que uno no entiende por qué encima el Estado Nacional tiene que poner dinero, sobre todo entregando semejante riqueza o recaudación. Claro, porque me imagino que esos subsidios deben estar en el presupuesto que está en este momento en el Congreso de la Nación, porque hay recortes de subsidios. O sea, nosotros ya tuvimos recortes del fondo de la soja, que usted lo debe conocer bien como ex intendente, como qué bien que le venía a los municipios. Entonces, recortaron el subsidio del transporte, se habla de que podría caer el incentivo docente. Entonces, ¿cómo van a sostener subsidiar a una empresa de peaje? Y aparte de lo que mencionás, la baja de la categoría de algunos ministerios, que sin duda también va a significar una baja en la inversión de recursos. Y nosotros hablábamos en estos días de que son cerca de 3.000 millones de pesos menos que va a recibir el gobierno provincial, al que hay que hacer malabarismo, tratar de no ir hacia un ajuste dentro del gobierno de la provincia, para que no haya resentimiento en el empleo, en el crecimiento. Esto, sobre todo porque, bueno, si Dios quiere, esta semana va a ser una semana muy importante con respecto al presupuesto. Se ha obtenido dictamen favorable ya y se va a sostener leyes muy importantes que tienen que ver con la salud, que son varios millones de pesos que el gobierno provincial va a tener que recaudar para sostener estas nuevas leyes que se han aprobado, que son de inclusión para todos los misioneros. Así que estamos viendo una realidad muy distinta de lo que está pasando en el gobierno nacional de lo que está pasando en el gobierno provincial. Ahora, con este escenario recesivo, ¿cómo yo puedo proyectar una recaudación sostenida o creciente? Porque la recesión implica menor venta, al haber menor venta, hay menor recaudación. Y hay que estar preparado para esa situación, ser muy austeros, muy serios en la hora de la inversión y a la hora de dar estas facilidades también que está dando el gobernador con nuevos programas para el incentivo de las compras. Realmente son tiempos muy difíciles donde, por ejemplo, el gobernador giró el presupuesto en julio, entendiendo ya una inflación prometida el año pasado que ya no fue y estamos terminando de aprobar a fin de octubre el presupuesto con una inflación de prácticamente el doble de lo que se había anunciado. Entonces rápidamente, en una semana, tuvimos que ajustar ese presupuesto nuevamente. Entonces la verdad que es muy difícil sostener, yo creo que el gobernador va a tener que tener una enorme sabiduría con todo su equipo para acertar en las políticas públicas, para que la provincia se siga sosteniendo de la manera que se sigue sosteniendo. Hay cerca del 70% del presupuesto que va a ir para las cuestiones sociales, para la salud, para la educación. Y la verdad que eso es verdaderamente histórico y vuelvo a repetir, va a contramano de las políticas nacionales. Cuando en la política nacional se habla de ajustes y quita de subsidios, el gobierno provincial sigue apostando al crecimiento y al cuidado de todos los misioneros. Claro, el dictamen salió con un incremento importante de las partidas originales que habían llegado en el proyecto, ¿no es cierto? Sí, originalmente 67.225 millones, hoy estamos en 68.400 aproximadamente, un aumento de un poco más de mil millones de pesos. Y bueno, hay que acertar en las políticas tributarias. Debemos recordar que se ha firmado un pacto fiscal hace ocho meses atrás, que con ese pacto tendríamos que haber cumplido con alguna serie de cuestiones que acordábamos con la Nación para unificar el criterio impositivo de todo el país. Un pacto que se ha incumplido, que se ha escrito con la mano y borrado con el codo, con una enorme falta de respeto con respecto al tema del fondo de la soja, ¿no? Que era un compromiso asumido, no dejar de girarlo, un recurso tan federal, tan justo y tan importante para todos los municipios. Así que se plantea de esta manera este presupuesto. Seguramente que van a haber nuevos acuerdos en el presupuesto nacional donde nuestros diputados y nuestros senadores van a acordar con el Gobierno Nacional cosas importantes para los misioneros y que no significa que esto sea cumplible por el antecedente que tenemos, ¿no? De acuerdos y de incumplimiento. Ojalá que se respete la institucionalidad como nosotros lo venimos respetando para seguir siendo serios, ¿no? Me parece que no es correcto, no se puede programar la administración de una provincia o de un país con la incertidumbre de que se pueda cumplir un acuerdo o no, sobre todo cuando está escrito. Usted viene, o sea, viene de la política, ha sido electo intendente, ahora electo diputado. La política está permanentemente en actividad, pero el año que viene tenemos elecciones. ¿Cómo ve el panorama? ¿Hay versiones de qué misiones podría desdoblar sus elecciones de lo que sea la fecha de las elecciones nacionales? Sí, creo que falta mucho. Puede llegar a ser una alternativa, ¿no? Todavía no hay certeza sobre esta cuestión. Yo creo que todas las energías tienen que ir en este momento para gobernar y hacerlo bien. Estar preparado para cualquier circunstancia, ¿no? Vivimos tiempos políticos muy difíciles, sociales muy difíciles. Y creo que hay que poner todas las energías ahí para contener a las distintas situaciones, ¿no? Sobre todo lo social y la necesidad de la gente. Hay municipios que, como el de Monte Carlo, que ha tomado medidas en consecuencia, por ejemplo, el de la comida centralizada, ¿no? Para poder contener y que ninguna familia, ningún chico pueda, tenga que acostarse a dormir con hambre. Todas estas cuestiones son las cuestiones sociales, el humor social, son determinantes con respecto a lo electoral. Uno quiere, pretende que todos los gobiernos terminen bien su mandato, ¿no? Para que la democracia se vaya fortaleciendo. Pero yo siempre soy de la idea de que hay que estar preparado para todo. En ese sentido, en lo que a mí me concierne y la responsabilidad, además, allá de la institucionalidad que tengo que es hoy ser diputado, tengo responsabilidades políticas de Monte Carlo. Y en ese sentido estamos preparados para lo electoral para cualquier momento. Si serán seis meses, ocho meses o en octubre del año que viene.